Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy es un video especial donde estoy con... Tizia. Que es mi sobrina. En Argentina en esta fecha se festeja el Día del Niño. No sé si en sus países se festeja o sobre qué fecha se festeja. Si sabés me lo podés dejar abajo en los comentarios para saber. Como les dije, en Argentina se festeja el Día del Niño este 20 de Agosto. Así que para esta ocasión trajimos 3 recetas súper, súper, súper fáciles para que puedan hacer con sus hijos o con sus padres. Bueno, y para la primera receta que vamos a hacer, estos heladitos, vamos a necesitar galletas. Yo tengo galletas vainilla, puede ser bizcochuelo, pueden usar otro tipo de galletas. Vamos a necesitar también dulce de leche, dulce de leche repostero. Tenemos un poquito de aceite. Acá tenemos chocolate derretido, yo tengo chocolate semiamargo, pueden usar también chocolate con leche. Tenemos los gallitos, los bruchos. Y vamos a necesitar también para decorar, vamos a necesitar granas, perlas o cualquier tipo de confites que quieran usar ustedes para la decoración de estos heladitos. Vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es, con las galletas, las vamos a moler en un bowl, las vamos a moler con la mano y le vamos a integrar el dulce de leche. Vamos a empezar a moler las galletas. Esta preparación es muy sencilla, igual que todas las que vamos a ver acá. Como les dije, esto también pueden hacerlo con bizcochuelo o con otro tipo de galletas, no hay problema con que lo hagan. Y ahora vamos a agregar el dulce de leche. El dulce de leche no tenemos una medida exacta porque lo vamos a agregar, vamos a agregar cantidad necesaria. Vamos a ver que se forme una pasta, entonces no sabemos cuánto vamos a agregar. Pero aproximadamente unas dos o tres cucharadas. Esta es la típica masa que se utiliza para los cupcakes también. Vamos a agregar bien, que se humedezca toda la galleta con el dulce de leche. Vamos a seguir mezclando hasta que la mezcla quede homogénea y de un solo color. En este punto ya vamos a poder hacer las bolitas. Para hacer las bolitas, lo que vamos a hacer es colocarnos un poco de aceite en las palmas de la mano. Vamos a tomar un poco de masa. Y simplemente vamos a hacer las bolitas. Bien, y las dejamos ahí. Ahora Tiziana va a hacer una. Ponete un poquito de aceite en las manos. Bien, una vez que tengamos las bolitas ya armadas, lo que vamos a hacer es tomar el bonito. Lo vamos a sumergir en un poco de chocolate. Y con esto vamos a hacer que se pegue la bolita. Bien, pegamos la bolita y los vamos a llevar a la heladera por 5 minutos. Bien, una vez que ya los sacamos de la heladera, los podemos bañar en chocolate y les vamos a agregar las chispitas o sprinkles que hemos comprado. Vamos a bañar. Y una vez que los sumergimos, le podemos agregar las perlitas y las granas. Sumergimos un poco y los agregamos. Y ahora le vamos a agregar las granas. Y ahora nos vamos a llevar a la heladera hasta que endurezca 5 minutos más. Y así es como quedaron nuestros heladitos ya terminados. Como ven es súper, súper, súper fácil y rápido. Así que ya sabés, esto lo podés hacer con todos los niños de la casa. Ahora vamos a ver cómo está. ¿Y cómo está? Mmm, está súper rico. Muy bien queridos amigos. Y hasta acá estas tres recetas que fueron... Súper, súper fácil. Muy bien. Recuerden que no necesitan horno, no necesitan tener batidora. Esto es súper sencillo. Si te gustó el video, no olvides darle like. Y suscríbete en el botoncito rojo de abajo. ¿Te gustó Cristiana estar acá? Sí. ¿Mucho? Sí. También te dejo mis redes sociales que van a aparecer... Acá y acá. Muy bien. También te dejo un enlace a los videos anteriores. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias Cristiana por acompañarme en el video de hoy. Y nos vemos mañana viernes normal en el canal. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.